Me acaban de robar 300 dólares, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar por ladrón, usted es una rata, me robó, me robó, ya viene la policía, Carlos Ramírez, policía, me acaba de robar, es una rata, es una rata. Una rata, deme la plata o lo denuncio, 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 deme la plata o lo traban, va a perder su chance, deme la plata, deme la plata, usted es una rata, usted es una rata, y borra el video, déjame la rata o lo borra. No, 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 ya tengo el nombre, el número de placa, todo. No, primero la plata. No, papá, yo no le he probado nada. Ok, usted sabe. Esperemos que lo corte. No, lo denuncie. ¿Se va a tener su trabajo? Yo no le he hecho nada. ¿Se va a tener su trabajo? Devuelve la plata. Está bien. Devuelve la plata y devuelve la plata. Devuelve la plata. No, yo no le he grabado. Ok, se va. Espere, déjame. Deja su dinero.